...nuestra vida cotidiana a partir de este hecho. Se titula El Repetidor. El día que un rayo destruyó el repetidor de televisión es una fecha incorrable en la historia de mi calle y de toda la región. El día que se cayó el repetidor Al faltar la caca idiota, la gente se echó a la calle Llegó paseos y bares y una fiesta improvisó El día que se cayó el repetidor Parejas que no se hablaban, se dijeron las verdades y hubo reconciliaciones y rupturas terminantes El día que se cayó el repetidor Al repetidor de televisión lo partió un mal rayo y nadie lloró Al repetidor de televisión lo partió un mal rayo y nadie lloró El día que un rayo destruyó el repetidor de televisión Hablaron hijos y madres Hablaron hijos y madres, desplayaron las comadres Y el gobierno se inquietó Y tuvo por qué no había televisión No es buena dijo un ministro Esta falta de control Porque el pueblo soberano Si piensa monta el pollón Y tuvo por qué no había televisión Al fin tuvo tiempo Ana Para limpiar los cristales Vente arregló la cisterna Y Leticia hizo el amor Gritó por qué no había televisión Si televisión estamos mejor Hay mayor limpieza, libertad y amor Si televisión estamos mejor Hay mayor limpieza, libertad y amor La cosa duró ocho días Y nacieron mil romances Entre los tiernos infantes Y entre la tercera edad Porque la televisión no daba señal El día que volvió a funcionar El repetidor de televisión Quedó desierta la calle Retornó el libro al estante Y un cavernero lloró El día que la caja idiota funcionó Volvieron veladas mudas Ante el cótem alienante Callaron los diálogantes Y murió la imaginación El día que la caja idiota funcionó Al repetidor de televisión Al rayo de un barco Sin televisión estamos mejor Hay mayor limpieza, libertad y amor La 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 la